La Gana de Navidad para nosotros no es cualquier evento. Celebramos los logros, celebramos el crecimiento y todo el aprendizaje que implica el día a día. La Gana de Navidad La Gana de Navidad Y ha sido producto de mucho trabajo y no siempre ha sido de celebraciones. Han habido fracasos, han habido momentos de llanto, han habido momentos de dolor, han habido momentos de rudos, de preguntarnos si estamos en el camino correcto. Y si tú te estás preguntando si estás en el camino correcto, te digo, si tienes la fe, si tienes el trabajo, si pones la perseverancia, si pones los valores y si pones a Dios por delante, no hay nada que te impida, nada que te impida alcanzar la vida que te mereces. Esperamos que este próximo año reino en nuestros hogares La Paz, así como en Venezuela. Les deseamos una feliz Navidad, que Dios los bendiga y salud. ¡Salud! 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 Gracias.